El Contadero, un municipio lleno de recursos turísticos, entendidos estos como lo que poseemos directamente y de los cuales hoy debemos sentirnos orgullosos. Después de un largo recorrido, nuestra marca territorio, consolidada bajo el sello de personas que un día se reunieron y dijeron que al Contadero le hacía falta algo en medio de toda su belleza, nuestra marca territorio la dividimos en seis partes fundamentales como son las artes y oficios que nuestra gente conoce y con orgullo hoy seguiremos apoyando. El sincretismo religioso que nos caracteriza por ser un pueblo de fe. El patrimonio arquitectónico y cultural que aún lo mantenemos. La riqueza natural de nuestros páramos y campos donde nuestros campesinos viven. Nuestro legado ancestral y la figura del puente representa la doble calzada que es el impulso al desarrollo y las comunicaciones que pronto nos conectarán con el mundo. Nuestro eslogan lo adquirimos hace ya mucho tiempo por la cultura y la entrega de nuestra gente con el progreso. La Atenas de Obando. El pasado 27 de junio en la conmemoración de nuestras fiestas patronales en honor al sagrado corazón de Jesús dimos a conocer nuestra marca. Pero hoy queremos que entiendas que todo lleva un proceso el cual inicia con la cultura turística. Desde la administración municipal te entregamos este primer contenido audiovisual denominado identidad historia y sociedad donde damos a conocer toda la historia y la cultura contadereña abordando la parte ancestral pasando por la dinámica del mestizaje y los diferentes cambios culturales que contribuyeron a la creación y fundación del municipio de El Contadero. Tu tarea es compartir los contenidos. Tu deber es culturizarte y entender por qué nuestra tierra es única y debemos promocionarla, pero sobre todo valorarla y protegerla. En El Contadero hoy inicia nuestra cultura turística. Seamos bienvenidos todos a disfrutarla y compartirla. El Contadero. La Atenas de Obando.